Laboratorios Cerescos, con 30 años de experiencia en el mercado cosmético colombiano, bajo su marca Masglo, decidió iniciar una estrategia definida para la internacionalización, a pesar de que ya exporta sus productos a 18 países. Estamos buscando entrar de una manera más estructurada a diferentes países. Hoy por hoy nosotros ya llegamos aproximadamente a 18 países. Tenemos nuestra filial en Perú, donde ya tenemos una participación directa, pero de igual forma estamos en un proceso o en un programa con el gobierno colombiano, un programa que se llama Programa Empresarial de Excelencias Portadona, donde con alianzas del Ministerio, de Banco Oldes, de Procolombia, de la Cámara de Comercio, se buscan oportunidades de crecimiento de manera organizada, donde exista un real potencial para la marca. Con apoyo del Gobierno Nacional, liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la empresa revisa cuál será su siguiente paso. Entre los mercados objetivo se encuentra Chile, por el volumen de exportaciones, y España. Lo que Cerescos ha buscado a través de su marca Masglo, su marca Admis, es ser una marca consentidora para las mujeres que utilizan nuestros productos, que cuenten con nosotros y les traemos los mejores productos, que las hagan sentir cada día más bellas. La empresa, que en 2016 cerró en ventas por más de 67 mil millones de pesos, de los cuales 10% son de exportaciones, espera crecer sus ventas al exterior en 30% para los próximos 5 años. El valor agregado de Masglo podemos traducirlo en varias cosas. Una de ellas, efectivamente, es su calidad. Es un producto que es reconocido a nivel de sus clientes y consumidores como un producto que le da calidad, que le da brillo, que le da durabilidad, que dan una identificación, dan un poder de recordación, y sobre todo dan una identidad de cada uno de nuestros productos con su nombre a cada una de las personalidades e inquietudes que tiene la mujer en su día a día. Su estrategia se enfocará en mostrar la calidad de su producto, participación en ferias comerciales y en su originalidad. Cerescos cuenta con proyectos sociales que mejoran la calidad de vida de sus principales clientes, que son las manicuristas. Además, han participado en campañas con Reconciliación Colombia y Marca País. En el tema de incorporarlas en el sistema de seguridad social, es uno de los aportes y apoyos que nosotros hacemos para cuando nuestros manicuristas, cuando nuestros manicuristas compran nuestros productos, si están afiliados a este programa de incorporación, tienen unos descuentos especiales. En el programa también de Reconciliación Colombia, pues digamos que es una necesidad de todo el país, donde buscamos estar muy cerca de las mujeres, para que en este proceso de paz que estamos viviendo, el proceso de reconciliación entre todos los ciudadanos, pues las mujeres que han sido víctimas, las mujeres que puedan tener una oportunidad, puedan contar con nosotros y nosotros ser su aliado estratégico para este nuevo capítulo en su vida.